Hola, buenas noches. Mi nombre es Nelly y hoy les voy a enseñar cómo hacer el Tea Chai con aceites esenciales de Young Living. Hoy voy a hacerlo con el aceite de Tips, que ayuda mucho a reforzar el sistema inmunológico. A veces lo hago con el de lavanda o el de limón, pueden cambiarlo según su gusto y para cambiar también puede ser. Entonces, tengo aquí un té caliente de un té verde. Entonces, ya. Aquí ya tengo la miel, lo llené y le puse tres gotitas de Tips. Entonces, agarro una cucharada y lo pongo en el té verde. Y una vez que ya está diluido, le voy a poner poquita leche. Si puede ser leche orgánica es mejor, poquita leche. Pueden poner más como gusten. Y ya. Ya está mi té chai con aceites esenciales. Cualquier duda o comentarios, este lo pueden escribir abajo. Gracias, buenas noches.